Parece claro Que todo es más Fácil contigo Tú eres Dios Que fuera de mí Si yo no te tuviera a ti Para confrontar la vida cada día Y así poder existir No quiero ni pensar En una vida de falsedad Porque contigo todo va muy bien No quiero ni pensar Que fuera de mí Si mi oración no fuera para ti Yo quiero que mi oración Sea como la praga Sea de un jardín No cualquier jardín Sino un jardín Un jardín de rosas Un jardín de rosas Mi situación No era fácil Pero planeé Y llegaste a mí Como el color de rosas Es la preciosa sangre Que corrió en el calvario De tu cuerpo Para dar la solución No quiero ni pensar En una vida de falsedad Porque contigo todo va muy bien No quiero ni pensar Que fuera de mí Si mi oración no fuera para ti Yo quiero que mi oración Sea como la praga Sea de un jardín No cualquier jardín Sino un jardín Un jardín de rosas Un jardín de rosas Mi oración Mi oración Mi oración Es para ti No quiero ni pensar En una vida de falsedad Porque contigo todo va muy bien No quiero ni pensar Que fuera de mí Si mi oración no fuera para ti Yo quiero que mi oración Sea como la praga Sea de un jardín No cualquier jardín Sino un jardín Un jardín de rosas Un jardín de rosas Ah, 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 ah Oh, 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 oh Sino un jardín Interacte Un jardín Un jardín Un jardín El jardín Uamiento